¿Cómo repartirían los recursos este año? ¿Cómo distribuyo el presupuesto para el año próximo? Mi intención es hacer un presupuesto, primero que nada, austero, muy cuidadoso, en el que no haya ningún gasto superfluo y principalmente darle mucha importancia a atender las dos zonas marginadas de la delegación, que son los dos extremos, el extremo oriente, una franja a todo lo largo de Plutarco y Liescalles y entre la calzada de Tlalpan y el extremo poniente, que tiene zonas que requieren mucha atención. También atender y cuidar los parques, los jardines que están muy descuidados, ver que todo lo que se pueda ahorrar, no tengo todavía cifras precisas, estoy en campaña apenas, pero en términos generales esa sería la intención, no hacer gastos superfluos, atender a la ciudadanía, especialmente a las áreas que más lo requieren, las marginadas, y cuidar muy bien de que lo que hay bueno en la Benito Juárez, que son sus jardines, sus camellones, sus parques, se atiendan con cuidado, que se dé seguridad. En general son términos muy generales, pero esa sería mi respuesta. ¿Qué proyectos tienen para disminuir la delincuencia en esta delegación? Se puede combatir muy bien la delincuencia, incrementando la vigilancia, atendiendo al patrullaje en vehículos y también pie a tierra, cuidando que los parques y jardines no se vuelvan en las tardes un nido de narcomenudeo, de mercado de drogas al menudeo, cuidar que se recuperen esos parques para la ciudadanía y eso requiere simplemente incrementar la vigilancia, es decir, la prevención del delito. Una de las cosas que yo me he propuesto es poner en la delegación una oficina de apoyo a las víctimas de delito, para que no se desanimen, no dejen de ir a hacer su denuncia, y esa oficina de apoyo a víctimas del delito también dará apoyo a testigos, para que cuando acudan a las agencias del Ministerio Público se sientan acompañados, que no lleguen a un lugar que les parezca hostil, donde vayan a encontrar dificultades burocráticas, habrá una oficina que le dé seguimiento a esa indispensable paso o acción, que es la denuncia. Les preguntaría que qué están haciendo por la ecología, porque parece que es un tema que está muy de moda, pero en realidad todo parece simple mercadotecnia y todo el mundo hace cosas, pero son cosas mercadotecnicas. Quisiera ver qué realmente están haciendo de verdad por la ecología. De ser jefe delegacional yo me encargaría personalmente de ver que los diversos parques, el Parque de los Venados, el Parque Hundido, el de Narvarte, el de la Colonia Álamos, los parques de Miscuac, de la Nápoles, estén bien cuidados, atendidos. Tenemos muchos camellones, muchas áreas verdes en la delegación Benito Juárez y no han sido cuidadas con criterios científicos. En la propuesta que yo hago y en el programa que he presentado, propongo que sean expertos técnicos, científicos en biología, que sean los que en botánica, en esa especialidad, pero biólogos, que sean los que se ocupen de asesorar al equipo de primera, que son los jardineros. ¿Por qué el alumbrado público es tan malo? Ya que en mi colonia de donde yo vengo es pésimo. El problema del alumbrado es un problema que depende de dos organismos distintos que tienen que estar muy bien coordinados, de la misma delegación, pero también de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, que es quien proporciona el servicio de alumbrado a la delegación Benito Juárez en este caso. Entonces, tendríamos cuidado en tener mucha cercanía, mucha comunicación, en vigilar también que cuando se construyan nuevas obras, se tome en cuenta, para dar la autorización, si el tamaño de la obra no va a repercutir en la disminución de la cantidad de energía que les va a corresponder a los vecinos. Se han construido en la delegación Benito Juárez muchos edificios muy grandes y no se ha tomado en cuenta ese efecto secundario. Yo lo tomaría en cuenta, cuidaría de que si se hace alguna obra mayor o aún obras medianas, estas no repercutan en la disminución de la carga de energía eléctrica para distribuir a los hogares, a las habitaciones principalmente y a las calles.